¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con un novio para el canal y bueno, hecho que es esta ocasión, como pueden ver, les traigo un pequeño juego al cual, la verdad es que no he visto absolutamente nada de él, como pueden ver, sí, que espero que ahora sí estén viendo mi cara porque he hecho lo imposible para que puedan verme, tíos, que vayas un martirio. Eh, perdón, sí, a veces el sonido de mi voz se sincroniza con el video de la cámara, pero es que son pequeños errores que me hace falta por corregir, pero bueno, también en la cámara se cambia un desello blanco, no les explicaré por qué después más adelante. Y sí, chicos, bueno, este pequeño juego se llama Limbo. Bueno, la historia de este juego es que básicamente, bueno, creo que va con un retraso de un segundo la grabación, así que no habrá mucho retraso, la verdad. Pero bueno, sí, chicos, básicamente este juego trata de, por lo menos somos este niñito que, como podemos ver, todavía no nos movemos. Oh, ok, ahí se acaba de despertar. Este pequeño niño que, este niño, bueno, es un niño que no cometió ningún pecado ni nada. Bueno, esto se basa en la historia, ya se las estoy contando. Y básicamente murió, entonces cuando los niños no mueren, ni no están bautizados, porque él no está bautizado junto a la hermana, van a Limbo, que es una especie de intermedio entre el cielo y el infierno, donde, bueno, van los niños que no han sido bautizados. Y este es el caso de él, como podemos ver, vemos este niñito que se acaba de despertar. Y eso, chicos, bueno, no sé, creo que es un jueguito no muy largo, pero sí que lo quiero traer completamente al canal. Así que vamos a ello, vamos a ver. Oh, sí, sí, bueno, ya nos podemos ver. Qué pena si en algunos pedazos va con un poco de lag, pero es lo que hay. Vamos a ver qué es esto. Ok, no sé qué he despichado, pero bueno. Sí, chicos, este juego me lo ha recomendado un suscriptor en un comentario, creo que fue en el de Akinator, en el de Shadow Wounded Zone, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ahí lo ha recomendado, un momento como un poco más en el foco, listo. Lo ha recomendado, así que yo he dicho, bueno, pues vamos a grabarla. Bueno, yo lo... Ok. Ok, tal parece que ya pueden ver, esos pinchos morimos. Ok, vamos a ver. Bueno, se reinicia automáticamente. Sí, chicos, espero que les empiecen a grabar más los videos ahora. Ok, yo pensaba que no moriríamos por caída, pero guaya, tal parece que sí. Pero bueno. Sí, chicos, espero que les esté gustando verme o ver mis videos ahora de ahora en adelante con cámara. Bueno, no todos serán con cámara, pero sí que la gran mayoría creo que esto es con control. He leído más o menos los controles, pues porque, pues sí. Ok. No es por nada, pero ese niño es mero parkouriano. Eso ni yo que he practicado bastante parkour. Ok, no sé por qué les estoy contando esto. La verdad que sí creo que no les importa mucho, pero... Pero bueno. Sí, vamos a ver. Bueno, chicos, este jueguito va a ser un poco complicado, ya que es de mucha, como decirlo, mucha lógica, ¿sí? Sí, entre... Por ejemplo, que... Creo que también nos hagamos porque, bueno, es un niño y no sabe nadar, ¿no? O sea, estar muerto, la verdad, y no aprendió a nadar. Sí, este juego va de mucha lógica. Ok, un barchito. Este juego va de mucha lógica. Tengo que pensar muy estratégicamente. Sí, me ha venido una sinopsis y me ha visto un video nomás del juego, pero no ha sido más allá de lo que vamos a ver ahora mismo. Así que... Así que, bueno. Sí, eso. ¿Qué otras cosillas? La verdad... Bueno, de hecho... No sé si contarles esto. No, de hecho, dejémoslo para después. De momento no vamos a comentar eso, pero... Bueno, como pueden ver, es un juego que es un poco... Parece de terror, pero... Es como si no lo fuera, ¿sabe? O sea, es como un poco raro. Perdón, si no miro la cámara, pues es que me tengo que concentrar en el juego legítimamente al juego. O sea... Ya ustedes me entenderán. Vamos a ver. Ok, creo que también... Sí, bueno, podemos ver varios objetos. Pero, díganme, no sería traum... Bueno, no traumante, sino que nos sería un poco como... Como triste saber que eres un niño que... No has podido ir... O sea, que no has cometido ningún pecado y que no has podido ir al cielo. O sea, por el simple hecho de que no estás bautizado. O sea, si se ponen a pensarlo es como un poco... Vaya, que... O sea, que... No traum... Bueno, un poco traumante sí, pero... Pero lo sigo diciendo. Este niño es un parkouriano. O sea, ¿para cuántos años tendrá? ¿Unos cuatro, cinco? ¿Para los años que tenga? Vaya, sí que se va a hacer parkour. Pero sí, chicos. ¿Qué más cosillas? Sí, o sea... No sería un poco tétrico saber que estás... Ok, no sé qué es esto. Ok, si estira los brazos supongo que... Porque lo podemos mover. Más sin embargo voy a tratar de saltarlos porque no... No quiero caer en eso porque... No sé la verdad lo que hace, pero... Pero bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, ¿saben? Está bueno. Ok, no sé qué tocas ahora hacer con esto. Vamos. Ok, no te parece que esto es... En serio, la verdad no sé para qué sirven estas... Especies de... No sé, como de... De pinos, de chuzos. Es un poco raro, pero... Ok. Por así decirlo, son trampas para usos. Y son muy tétricas por el sonido que hacen de... Sí, es muy cortante. Pero bueno. Vamos a ello. Sí, chicos. De hecho, una amiga mía me ha dado un consejo. Que era de que cortara mal los videos. Pero yo veo que... Que la verdad no... O sea, es algo que no va con mi canal. Sí, denote si uno que otro que trataré de cortarlos. Pero no... No esos videos, por ejemplo. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ok, tal parece que el limbo... Es más peligroso de lo que pensaríamos. Bueno, y ya basándonos y en verdad es como esto. Vaya, pero... Ay, por Dios. No, venga. Yo quiero tomar esa pierna. Yo, 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 yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. No, no, no puedo. Bueno, vámonos. Ok. Sí, chicos, eso. ¿A qué les estaba diciendo? Ya ni me acuerdo. Así que... Que hiciera más cortes en los videos. Y que mostrara mi cámara. Porque se hacía muy aburrido un video sin cámara. Y bueno, pues... Tiene un poco de razón. Ya variando el juego. Pero... Bueno, por eso he decidido grabar con cámara. Y... Pero... No haré tantos cortes. Y no será de vez en cuando. Cuando... No sé qué me toca hacer con esta caja. Eh... Yo me lo voy a llevar. Pero la verdad no... Desconozco qué toca hacer. Espero que el juego se esté viendo bien. Sí, es... Uuuh... A ver, ahora inicia a hablar. Madre mía. Eh, sí, chicos. Espero que el video se esté viendo bien. Porque, bueno, el juego, más que todo. Y la definición de la cámara también. Ok. Bueno. Sí, sí. Tocaba ir por acá. Eh... ¿Qué, qué, qué? ¿Tocaba ir por acá? Vamos a ver. Mmm... Vamos por... Ahí. Ah, ok. Ya entendí. Ahora... También nos podemos balancear. Ok. Esto es nuevo. Lo sigo diciendo. Este niño es un parkuriano. Y no lo dejaré de decir. Es que es tremendo parkur. En serio. Yo hubiera saltado así y ya estaría... Muerto, ¿no? O sea, literal. Porque, bueno... El niño está muerto. Estamos muertos en el juego, ¿no? No, no. Ok, ok. Me siento regañado, pero... No sé ni por qué me siento regañado. La verdad es que no creo que me están regañando. Y sí me están regañando. Ok. Ok. Creo que eso acaba de caer al agua. El agua que no podíamos... Acceder. Porque, como les digo. Juegué un pedacito del juego. Y... Y me intenté meter al agua. Y no, no funcionó. Porque, de hecho, morimos. Así que... Así que gracias, tío. Gracias. Sí, en serio. También lo podemos tomar de este lado. Vamos a ver. Ok. Ok, que... Ok, chicos. No, es que... Es que, miren. Me iría, pero... ¿Saben? No entiendo por qué me entraba ese colapso de que me he puesto bravo. Sabiendo que... Hasta ahora... Es la primera muerte. No hemos muerto tantos. Así que... No nos estresemos tanto, ¿sí? Ay, señor. Estaba a punto de irme y dejar todo. Ok. Parkour. Ok, eso era lo que he tocado aquí hacer. Era bastante fácil. Bueno, como pueden ver el video... El juego de momento está un poco calmado. La verdad es que me han dicho que... Hay muchos peligros y puzles que hay que completar. Así que... Eso es una trampa. Ok, eso es una trampilla. Lo dicho, chicos. Ven. Se los dije. Había una pinche araña. Y no es que lo haya jugado. Muerto, chicos. Muerto. Ok. La vida me odia. La, la... Yo, yo... Ok, ok. No, creo que nos tocó usar la trampilla de acá. Pero... Esa es la pregunta. ¿Cómo la...? Ok, eso se convirtió en un puzzle completo. ¿Cómo vamos a usar esa trampilla? No me deja interactuar con muchas cosas. Y con ese bastón no es una opción. Así que mejor vamos por acá. Si no puedo, pues lo dejaré hasta acá y miraré cómo resolverlo. Ya claramente no lo haré fuera de cámara ni nada porque... De eso se trata, ¿no? Eh... ¿Qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Ok, tal parece que... Ok, no, no entiendo la verdad. Que nos toca hacer, que nos toca hacer. No, 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 no. Levántate, levántate, levántate. Ok. Nada, chicos. Creo que hasta aquí dejaremos el video de hoy. La verdad es que el juego está muy interesante. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Ya saben que he grabado con cámara. Es un milagro. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado. Ahí abajo les dejo mis redes sociales. Por favor, denle me gusta. Suscríbanse. Es totalmente gratis. El juego seguirá. Creo que me faltaron muchas cosas por contar. El video se hizo muy aburrido. Pero bueno. Es como un episodio piloto a esta serie. Que la seguiré, por supuesto. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y nada, chicos. Los quiero. Hasta la próxima. Adiós.